. . . . . . . Es un balacio, ¿no? Y cámbiate a un canal... a un canal móvil, a lo de los móviles. Monté mis móviles en eso. A ver si se ve bien. Y no es móvil ese. Ese es común. Sí, se ve bien ese. Fíjate en el C5N, a ver. Ese es móvil. A ver, fíjate. A ver, va a ver el C5N, eh. A ver, va a ver el C5N, eh. Copa de Ibiza. Argentina-Casrugmania, cero por décimo año consecutivo. Nuestro país ingresó a los cuartos de final del torneo. El punto decisivo llegó de la mano del doble sacador Juan Ignacio Echela y Eduardo Joanca. ¿Como están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Muchas gracias por elegirse el 5N para informarse durante este sábado, fin de semana largo, por el feriado lunes-martes del Carnaval. Estamos en nuestros estudios en Buenos Aires, en vivo hasta las 9 de la noche Y con toda la información de la Argentina y del mundo Pueden participar con nosotros en las noticias Ingresando a Twitter, arroba C5N Allí nos encuentran los puentes Ahora te la encuentro solo Creo que es el cero El entrenamiento de la selección es muy distinto acá que tengo en la NUZ Allá trabajamos más un poquito de velocidad y mucho trabajo táctico Mucho, mucho mejor Y acá por lo menos en la NUZ hacemos mucho físico De vez en cuando Claro que se ve bien ¡Gracias! 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 Muchas cosas por dentro ya cuando salís en el canche tenés que cantar el... Se me pone la pidea, chile, no lo puedo creer, no lo dejaron. ¿Lo vente? ¿Lo oyes, José? ¿Lo oyes? No, David, vení. Vení un cachito, por favor. No tengo problemas. Me hay que parar un tiempito. Es Filipe, no está. Vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡No fallo nada! ¡No fallo nada! El movimiento no gana en el normal ¡Sí! Y ella espera ¡Ahí está! ¡Expetante! La bonita la nada Pero en un rato ¡Rodar con emoción! El fútbol para todos ¿Estás grabando? ¿Empezamos allá? Sí, seis minutos ¡No! ¡No! ¡No parece que se viene la mano! ¡Ya se viene Newverse! ¡Ya se viene la lepra! ¿No tiene audio este? Ehh... Ese debe ser un móvil No, no tiene audio Debe ser cuando... Cuando dice el escane no agarro... Sí, el móvil Es móvil este Fíjate el C5N Fíjate el C5N Me vuelve O no El Argentina HD Que es Turismo Está titulado ahí Es el gordo ¿Qué es el gordo? Sí ¿Eso es porque estamos en movimiento? Sí Y además esos canales no están preparados para... Para el movimiento Pero el HD Argent... Digo... ¿El TV publica? Sí Y además esos canales no están preparados para... Y el pacapaco y ese Dijo que le gustaban los chicos altos Tiene que ser magia No existe la magia Sin embargo, vos campeaste Ya sé por qué Vos quisiste que yo fuera menor Así que es tu culpa Pero yo no hago hechizos Algo habrás hecho De volverme de mi forma normal ¿Y cómo hago? Decir que todo sea como antes Que vos seas como antes ¡Ya sé! ¿Qué buscas? Yo tengo la mano Debe tener algo que... Ponete el TV Publica HD ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? El TV Publica HD El TV Publica HD ¿Qué es eso? No De la anterior Bueno chicas Eso fue todo Chao Gracias No Queudas